Ninguno dice que siente, no hace falta en realidad Yo sé que vos notas la energía del lugar Tu mirada y la mía dicen cosas sin hablar Mejor igual no digas nada si no dejo de jugar Déjalo todo como está Déjalo todo como está No quiero flashar con cosas que capaz ni hay Pero no puedes negarse que las ganas están Déjalo todo como está, no hay que decir cosas de más Basta con que cada uno lo sepa No quiero flashar con cosas que capaz ni hay Pero no puedes negarse que las ganas están Déjalo todo como está, no hay que decir cosas de más Basta con que cada uno lo sepa Y ya está Déjalo todo como está Pasas caminando a veces como si nada Me tenés en un bucle intentando adivinar Qué pasará si un día todos se van Y quedamos tú y yo en el mismo lugar No sé si está bien o está muy mal Yo solo sé que es divertido y ya está Déjalo todo como está, no hay que decir cosas de más Basta con que cada uno lo sepa No quiero flashar con cosas que capaz ni hay Pero no puedes negarse que las ganas están Déjalo todo como está, no hay que decir cosas de más Basta con que cada uno lo sepa No quiero flashar con cosas que capaz ni hay Pero no puedes negarse que las ganas están Déjalo todo como está, no hay que decir cosas de más Basta con que cada uno lo sepa Ya está Dejar todo como está Dejar todo como está Dejar todo como está